De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posiciones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas y que todo esto se extinga, que se aprezca y que se apasiona. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yabe. Aka Samara Sasha Dara Samara Yabe. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhishoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas, que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigen. Shim Tinkuru Ye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que la hueste de 80.000 obstáculos y Virgin rowen. ¡Gracias por ver el video! 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 Y lo dice porque muchos de vosotros probablemente os habéis preocupado. ¡Gracias por ver el video! 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 qué debemos hacer, cómo debemos de comportarnos, pero también por otro lado por qué debemos tratar de ser buenas personas, qué necesidad hay de eso la cuestión es que cuando volteamos a ver al mundo está en guerras, conflictos, hambrunas, epidemias y claro, nuestra manera en la cual esas situaciones desagradables por las que vive el mundo se apaciguen es con nuestra propia conducta, al tratar uno mismo, al tratar de ser un buen ser humano está aportando al mundo ese bienestar global, por eso es nuestra aportación a esa paz del mundo no, 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 no. no, 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 no. como muchos de vosotros ya lo sabéis, todas esas situaciones desagradables a las que nos enfrentamos, no solo a nivel global, sino a nivel personal, es por la carencia de acciones correctas. Hay momentos en los cuales no nos hemos comportado bien, no nos hemos comportado de manera correcta y la consecuencia de ese mal comportamiento del pasado es que ahora nos enfrentemos a situaciones desagradables, tanto a nivel personal como, por ejemplo, en la familia, con la pareja, situaciones en las cuales estamos mal y la pasamos mal, como también a nivel global el que vivamos en un mundo donde haya guerras, epidemias, es resultado de acciones incorrectas. Es porque no cultivamos la bondad, porque no cultivamos un buen comportamiento, al contrario, seguimos un comportamiento erróneo y ese comportamiento erróneo es lo que trae como consecuencias las situaciones desagradables a las que nos enfrentamos. De ahí viene. Por eso nos debemos de plantear cómo ser mejores personas, cómo seguir una conducta correcta, adecuada y también ver por qué tenemos que hacerlo. Sí. En este caso la gente se hará con nosotros. Cuando hablamos de las guerras, las epidemias a nivel global, a veces cuestionarnos su origen es hablar de cosas que están aparentemente muy distantes de nosotros. Por eso a lo mejor es más fácil enfocarnos a situaciones más concretas, situaciones a las que vemos de primera mano. Situaciones como por ejemplo en la familia, cuando hay dificultades, dificultades económicas, dificultades de salud. Por supuesto que hay muchas condiciones que la propician. El no tener una buena alimentación y demás, no cuidar de la salud, pues es lo que puede provocar enfermedades. Pero hay veces que es una detrás de otra y a veces también es situaciones económicas difíciles. Todos esos problemas a los que nos enfrentamos es resultado de acciones incorrectas. Algo hicimos en el pasado erróneo, algo hicimos un comportamiento negativo llevamos a cabo. Y la consecuencia de ese comportamiento negativo es que ahora nos enfrentemos a enfermedad o problemas económicos. Incluso hay también quienes económicamente están bien, con la pareja están bien, de salud están bien, pero no son felices, en sus mentes no hay felicidad. Y esa frustración que puedan tener, esa infelicidad, pues también se ve reflejada en su comportamiento. Con una persona que se encuentra y le dice algo que no le agrada, enseguida salta, enseguida se altera, enseguida discute, enseguida responde. Y claro, si pensamos en una persona que va por la vida, enseguida discutir, a responder, a pelear, a enfadarse uno detrás de otro, de alguna manera se está convirtiendo como en un hábito. Y ese comportamiento, ese hábito tan negativo, discutir, 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 pues es lo que a fin de cuentas lo lleva a experimentar situaciones desagradables. Situaciones que experimentará de manera desagradable, pero incluso en ese mismo instante en el cual está alterado, tampoco es feliz. Sí, 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 sí. Y en este caso que hemos planteado, el hecho de enseguida discutir, debatir y alterarse, es por no aplicar la paciencia. Esa falta de paciencia es lo que nos está afectando a nosotros y que también está alterando todas nuestras circunstancias. Porque si nosotros tenemos paciencia y nos dicen una cosa y nos dicen otra, pero lo tomamos con paciencia, paciencia, no nos alteramos, no nos agitamos, estamos bien. Entonces llega un momento que aquel que nos está diciendo una cosa y la otra se va a cansar, se va a cansar, porque como no estamos respondiendo, como tampoco estamos alterados, llega un momento en que se cansa y se acaba la discusión. En cambio, cuando no hay paciencia, nos dicen algo, respondemos, nos vuelven a decir, volvemos a responder y ahí se enfrasca toda una discusión en la cual uno no es feliz ni tampoco es feliz el otro. Y además, si eso es en nuestra casa, discutir y esa falta de paciencia, pues claro, cuando pensamos, oh, ya voy a ir a la casa a ver qué me van a decir, a ver de qué humor va a estar o de qué humor voy a estar yo al llegar, ya estamos predispuestos a que sabemos que vamos a llegar a discutir, sabemos que vamos a estar alerta ya a ver a qué horas nos dice una cosa desagradable para responder. Ya hay esa predisposición. En cambio, cuando uno practica paciencia y cortas la discusión, ya no estás dando pie a más discusión, se acaba. Y entonces también das pie a que se cree un ambiente más de armonía, un ambiente más de tolerancia. Y entonces cuando tú vas a llegar a casa, llegas con alegría, tienes esa predisposición de alegría, qué bien, ya voy a llegar a casa, qué bien. Pero cuando tú sabes que vas a llegar a discutir a casa, llegas con la predisposición ya alterada, a ver qué me va a decir, a ver qué le voy a responder, a ver cuál va a ser la situación en la que explotemos. Ya hay una predisposición. En cambio, si hay tolerancia, si hay paciencia, entonces llegamos ya desde antes de llegar a casa, estamos contentos, felices. Ya voy a llegar, qué bien, voy a saludar a los que viven ahí, a la pareja, lo que sea. Vas con alegría. Eso es algo muy obvio de cómo la paciencia nos está favoreciendo a uno y también está favoreciendo con los demás, con los que convivimos. Gracias. 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 o con estudiar todas las posibilidades de la paciencia es a través del análisis, cuando tú lo piensas. Cuando tú, por supuesto, tienes la información, tienes el libro, pero tú te detienes a reflexionar sobre ello. Y con tus propias palabras, con tus propios pensamientos, tratas de ver las cualidades de la paciencia. Tratas de ver las desventajas de no mantener la paciencia. Pero hay muchas desventajas del enfado, muchas. Para empezar, cuando uno se enfada, uno mismo no se encuentra bien. Y ese enfado también afecta a otros. Entonces, ni uno está bien, ni tampoco estás también alterando a otro. Hay una situación de malestar en uno y que también estás propiciándolo en los demás. Eso es de lo que podemos ver. Pero hay muchas otras inconvenientes del enfado que no podemos ver con los ojos, que no está tan fácil de ver. Hay muchos que sí vemos cuando te enfadas, rompes cosas, tal, lo ves. Pero hay muchas desventajas del enfado que no podemos ver. Y que, dice Isla, que si los empezáramos a comentar aquí, otra de las desventajas del enfado que no vemos, pues nos quedaríamos con poquitos en la clase. Muchos de los nuevos escaparían. Entonces, ¿para qué no se escape nadie? No vamos a tratar este tema. De lo que no podemos ver, lo que se nos escapa. Pero sí podemos ver desventajas del enfado, cosas muy obvias que nos pueden ayudar para determinarnos a ver cómo no debemos dejarnos llevar por el enfado. Porque el enfado es una de las peores negatividades. Por supuesto que vemos cómo el enfado en esta vida, vemos cómo nos afecta y cómo nos hace infelices. Pero eso no es nada, eso no es nada comparado con los otros resultados mucho, mucho, mucho peores que simplemente estar mal en esta vida. Es decir, el enfado es una negatividad que trae unas consecuencias muy, muy negativas, muy negativas que no nos podemos ni imaginar. El malestar que podemos tener en esta vida no es nada comparado con otra de las grandes consecuencias del enfado. No, 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 no. No, 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 no. además como seres humanos que somos tenemos un potencial intelectual increíble porque cuando vemos otros seres los animales o seres que no vemos como los seres que nacen en reinos de dioses y uno puede pensar bueno en los reinos de dioses están de maravilla felices, rodeados de placeres los animales, pues los animales pobrecitos no son muy inteligentes pero bueno parece que están bien no hay que ver ese aspecto de que bueno dentro de lo que caben no son muy inteligentes o los dioses están pasándosela muy bien hay que ver que cuando eres ser humano cuando tienes esta vida humana tienes un potencial intelectual muy grande es decir, una capacidad para reflexionar y pensar que otros seres en otros renacimientos no tienen solo lo tiene el ser humano entonces esta capacidad de reflexión, de análisis tenemos que utilizarla tenemos que trabajarla hacia algo que sea correcto es muy importante que algo tan valioso que tenemos como es esta inteligencia humana lo dirijamos a algo absolutamente correcto trabajemos en una buena dirección porque si trabajamos en una buena dirección y si imaginamos que además de vidas atrás pues tenemos muchos, muchos, muchos muchos méritos, muchas virtudes acumuladas incluso es posible que todos esos méritos que tanto hemos acumulado en vidas pasadas al dirigir nuestra vida hacia algo bueno incluso, incluso se puede alcanzar ese estado perfecto y completo de la bodiedad pero en el peor de los casos de que no tengamos acumulados tantos méritos de vidas anteriores pero esta vida la estamos dirigiendo bien hacia un camino correcto hacia una conducta correcta entonces estamos asegurándonos que en esta vida estemos bien seamos felices y también estamos creando o de alguna manera asegurando para que las próximas vidas también sean propicias, favorables por eso es nuestro tiempo para aprovecharlo como humanos ¿alguien tiene una pregunta? ¿y por qué aún estando bien aún comportándote bien realizando tu día a día aún te invaden pensamientos que en realidad son pensamientos rotatorios de situaciones pasadas que te han afectado? ¿recuerdos? sí pensamientos recuerdos situaciones que hacen que no te concentres en tu día a día para ser mejor persona o simplemente para no concentrarte no lo sé no lo sé a mí eso me asusta y me hace que baje mi moral porque me gasta mucha energía a ver si lo entiendo bien para traducirlo quieres decir si en el día a día vienen muchos recuerdos muchos pensamientos de cosas pasadas y que no te ayudan a concentrarte ahora en esta vida correcto correcto entonces Y yo, yo soy de las personas que están en la iglesia, y yo soy de los que están en la iglesia, y yo soy de los que están en la iglesia. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. pero aunque sea un buen renacimiento, en un reino afortunado, no somos totalmente felices. Hay algo siempre que interrumpe ese bienestar, esa paz, y es porque estamos en el samsara. Entonces, el siguiente escalón es decir, ya no quiero estar más dentro del samsara. Y todo lo que tengo entonces que trabajar para poder liberarme del samsara. Así que el siguiente escalón es buscar los medios. Dios para escapar del samsara, lo cual está condensado en las cuatro nobles verdades. Hace un momento, al comenzar la clase, estábamos leyendo el Sutra del Corazón. Y seguramente para algunos se les hacía muy extraño. No hay ojo, ni oído, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay, no hay, no hay. ¿De qué está hablando? Pues de la vacuidad. Porque si uno consigue la visión de la vacuidad, entonces escapa del samsara. Por eso la importancia de ese tema. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? Dáselo a ella. El micrófono. Pásaselo. Hola. A ver. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Estamos ahí en mi dueño? No, dos. ¿Cómo está? Las. Quería preguntar, ¿se oye? A ver, si lo he entendido yo. Si ahora yo en esta vida he tenido momentos que no me he comportado muy bien, o no he sido una buena persona y tal, y llega un momento en que digo, basta, se acaba ya esto, veo otras alternativas, por ejemplo, el tema del budismo, o otra cosa que me llene, que es lo que voy buscando, algo porque me siento, a lo mejor ha habido un momento en mi vida que me he sentido vacía y voy buscando para mejorar y tal, veo otras cosas que me llenan más, y en ese momento ya cambio, ¿no? Entonces, en otra vida tendré momentos muy malos, porque claro, como me he comportado mal, y luego otra parte de mi vida hasta que ya no esté en esta vida, he tenido momentos muy buenos, he sido bondadosa, tal, entonces en la siguiente vida tendré una mitad de vida mal y la otra mejor, ¿no? No, 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 no. No, no, tenía respuesta, tal, no, 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 no. Y aunque yo sigo… Soji, si iba airste falta más, era un ped experiments Selfie with mumis, y AMIs No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No hay nadie, no hay nadie allá afuera que nos lleve un lugar a otro o que decida por nosotros. A ti sufres y tú te va a ir bien. No depende de nadie más que en el poder de nuestras manos, que estemos bien, que experimentemos bienestar o que experimentemos malestar. Están en el poder de nuestras acciones. No, no hay nadie más que en el poder de nuestras acciones, pero claro, al pensar eso digo, mejor que me calme. No, no hay nadie más que en el poder de nuestras acciones. No hay nadie más que en el poder de nuestras acciones, pero no hay nadie más que en el poder de nuestras acciones. No hay nadie más que en el poder de nuestras acciones, pero no hay nadie más que en el poder de nuestras acciones. Pues dice, qué bueno que lo piensas, porque entonces lo que lo que dijiste, no, es que si lo hago, a lo mejor en mi vida futura me va a traer consecuencias negativas. Entonces te refrenas de hacerlo. Está muy bien pensarlo así. Y no porque digas, es otra vida, va a ser otra persona, porque no es solo, tampoco nadie te puede asegurar que va a ser en la siguiente vida. A lo mejor las consecuencias también las vives en esta misma vida. Entonces, más que decir, bueno, ya me apañaré en la siguiente vida o ya otro se lo verá, es mejor, como no se sabe, a lo mejor se vive en esta misma vida, mejor evitarlo. Y como dice, también entendiendo que somos como un niño pequeñito que está empezando a andar y que se va a caer más veces de los pasos que da, más veces son las que se cae. Pero por lo menos lo intenta y lo vuelve a intentar hasta que llega un día en que es capaz de llegar a donde está la madre sin caerse. Entonces, igual va a suceder con nosotros, nos caemos, nos caemos, pero nos volvemos a levantar hasta que llegue un día que podemos andar sin caernos. Nosotros como personas tendemos a no ser perfectos, evidentemente, y cometer errores. Eso supongo que no es un comportamiento negativo. El comportamiento negativo es cuando nosotros cometemos el error y no nos perdonamos a nosotros mismos en ese momento. Eso significa que no es un comportamiento negativo. No es así. Porque cuando tú cometes un error, cometes una acción que sabes que era incorrecta y te arrepientes de haberlo hecho, la palabra más que no perdonas es arrepentirse. Si te arrepientes de haberlo hecho, es virtuoso. Porque cuando uno hace una acción negativa, hay tres factores que están presentes. La intención, lo voy a hacer. La acción, cuando ya lo haces, la acción misma. Y el final es cuando te alegras de haberlo hecho. Entonces hay tres partes. Y cuando tú una acción, un error que cometes, tuviste la intención, la hiciste, pero te arrepientes, entonces ya no estás completando la acción negativa. Entonces le quitas fuerza a la acción negativa. Y se vuelve, estás, ese arrepentimiento es virtuoso porque te estás arrepintiendo de haber cometido un error. Sí, pero a la vez sufres. Pero es bueno porque te estás arrepintiendo de lo que hiciste. Es bueno, es mejor padecerlo ahora, sentirte mal, pero a la larga luego esto te va a traer un resultado positivo, experiencias buenas, que pasarla bien un ratito y luego a la larga va a traer experiencias muy negativas. Entonces dentro es mejor, es bueno arrepentirse de los errores que uno comete. Sí, es cierto que te arrepientes o te disculpas y te sirven para que a la próxima vayas avanzando. Pero es cierto también que ese sufrimiento te puede producir un bloqueo mental, una parada en un momento determinado. Eso puede llegar a crear enfermedad también. Muy bien. Es arrepentirse. No es machacarse, es arrepentirse de los errores que ha cometido, pero es bueno arrepentirse. Lo que distingue algo virtuoso de no virtuoso es que cuando es algo virtuoso, bueno, es algo que tienes dos opciones. Que a corto plazo te trae bienestar y a largo plazo va a traer bienestar, beneficios. Pero también es bueno aquello que a lo mejor a corto plazo nos afecta, pero a largo plazo va a traer beneficios. En cambio, negatividad es cuando tanto a corto plazo como a largo plazo va a traer dificultades, daño. Y también es negativo cuando a lo mejor a corto plazo trae bienestar, la pasas muy bien, pero a largo plazo va a traer dificultades, va a traer malestar. Eso es lo que a grandes rasgos te puede ayudar a distinguir entre virtuoso y no virtuoso, lo bueno y lo malo. Entonces, aunque a corto plazo, en el momento, pues uno se sienta mal, uno no está contento de lo que hizo, es un malestar, sí, pero a largo plazo va a traer bienestar. Gracias. Y luego, en la otra mitad de mi vida es todo lo contrario. Y soy consciente del momento ese mismo de cambio, de mi arrepentimiento, de lo mal que he hecho, de lo que lo he pasado. Y me siento mal de haberlo hecho porque lo siento de verdad con ese arrepentimiento y tal. Eso también quiere decir que en otra vida, como ya me he arrepentido de corazón y lo he pasado mal, es decir, que no lo voy a pasar la mitad de vida mal por lo que yo hice. No, 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 no. Así es, entonces, en el futuro no vendrá tanto malestar, tanto sufrimiento porque se está arrepintiendo de los errores. Por eso es la importancia de arrepentirse de los errores que uno comete. Gracias. 2.35 2.36 2.35 2.35 2.36 Gracias. Gracias.